Más información www.microsoft.com Y de repente se apaga Entonces hace rato se encendió cañón, ¿no? Y luego eso Esa luz roja es lo que vemos Mira, mira, mira Mira cómo sube, mira cómo sube Y se ve, se ve como una bola Qué bueno que no está temblando el pulso Ahí sí sonó como a dron Se oye como Pero otra vez vuelve a brillar Voy a hacer una peste Bajando de nuevo en la estación militar A lo mejor si es un dron Ya, sube así Esa es la velocidad de la hostia Sí va rápido Ahí va rápido Ahí va rápido Ahí va rápido ¿Dónde está?